Música Te venimos suponiendo en todos los días que me faltan tal cual si Voy a verlos como son Solo quiero resumir de que al principio Te pensaba que hoy contemplo en ti la costa donde voy Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó Y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar Es que me vení tu canto escuchándome inventarte en mi prisión Es mi sueño preferido y no quisiera un día notar Que este encuentro no me sucedió jamás A mí que vuelvo a amanecer, marco aliento Muchas más veces verás que hubiera confesado ayer Que despido al sol poniente Cuando he contemplado el siempre de tus ojos Y por fin comienzo de él Estoy dejando de callar que te amo Que me detiene esta respiración Todo Que atraen mi vida a tus puertos tiranos A donde siempre apuntó mi amante embarcación Mi existencia el pescador que a diario le tendió a la vida Sus resplandescentes redes de ultramar Donde arde el astropoeta Que se ilumina a sí mismo Viaja y sueña en su eterna senda solar Lugar de brisa, un viaje y días añiles Que siempre estaban conduciendo tibidi Que siempre fueron signos invisibles Pulsos intrasables a través de tibidi Toma el timón de mi barca Y el oriente de mis velas En tu tierra firme dame una señal Sé mi faro por las noches Deja de arar con mi quilla en tus arenas Remontar tu manantial Si aguas adentro en tus labios me pejan No me es posible llegar a volver Me internaré en tus senderos secretos A explorar tus fuentes, tus selvas, tu ser Entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Entre pairos y derivas por los mares de mi vida Hoy me veo siempre jugando a ti Subtitulado por Jnkoil